Rusia informa que cuenta con el apoyo de China ante las sanciones occidentales debido a la guerra en Ucrania, pero Estados Unidos advierte a Pekín que no haga esto. El ministro ruso de finanzas, Anton Silvanov, ha denunciado este domingo que Occidente ha bloqueado unos 300 mil millones de dólares de un total de 640 mil millones de dólares de las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia debido a los embargos por la operación militar especial que lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y presiona a China para que limite el acceso de Moscú a sus reservas en yuanes. De hecho, ha proseguido que parte de las reservas de oro y divisas de Rusia están en yuanes, por lo tanto, el occidente tiene la intención de obligar al gigante asiático para que restrinja también el acceso a Moscú a su moneda, no obstante, el país euroasiático cuenta con el apoyo de Pekín, ha agregado. Creo que nuestra asociación con China aún nos permitirá mantener la cooperación que hemos logrado y no solo mantenerla, sino también aumentarla en condiciones en las que los mercados occidentales estén cerrados, ha enfatizado en una entrevista concedida a la televisión pública rusa. Por otro lado, Silvanov ha asegurado que Rusia no va a rechazar sus obligaciones de deuda y pagará en rublos mientras el occidente siga manteniendo congeladas las reservas de oro y divisas. Es más, ha agregado el titular de finanzas de Rusia, Moscú tiene bastantes recursos para garantizar la producción de los bienes necesarios. Los comentarios de Sinalov marcaron la declaración más clara hasta ahora de Moscú de que buscará la ayuda de China para amortizar el impacto de sanciones, no obstante, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha dicho que Washington advierta a Pekín que no lo haga. Le hemos comunicado a Beijing que no nos quedaremos de brazos cruzados y permitiremos que ningún país compense a Rusia por sus pérdidas. Nos estamos comunicando directamente en privado a Beijing que absolutamente habrá consecuencias por los esfuerzos de evasión de sanciones a gran escala o el apoyo a Rusia para compensar eso, ha dicho Sullivan en el programa States of the Union de la cadena CNN. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games. donde tú siempre estarás informado.